Muy buenas chicos, aquí les traigo el último capítulo de la serie de las semillas Kolok En total tenemos 70 semillas, exactamente, son 70 semillas Probablemente, no sé si se me haya quedado alguna En cualquier caso, me lo dicen chicos para hacer el último capítulo Este no sería el último, vale, en principio Faltaría el de la revisión, que es como ya para completar El que, las semillas Kolok que me habré dejado en algunas regiones Tal vez me he dejado dos o tres que he pasado directo, ¿no? Y voy a hacer la revisión, que serían en total 16 capítulos más o menos Pero este sería, por decirlo así, el que en definitiva debería acabar, ¿no? Pero yo creo que no me he dejado ninguna en ese, pero en cualquier caso me lo dicen No voy a comentar hasta el final, porque dura 50 minutos más o menos En cualquier caso, pues, no sé, me comentan, me dicen algo en caso de que me he dejado alguna Y quiero también pedirle una disculpa, porque creo que tiene lag, ¿vale? Creo que algunos de los vídeos tienen un poquito de lag y así no se ve Se ve como, bueno, como, bueno, que el vídeo se ve algo así como Bueno, se ve feo, ¿vale? No sé cómo explicar lag, cómo expresarlo, ¿vale? Pero tiene un poquito Es probable que sí, que se encuentren algunos vídeos con lag Pero, bueno, por eso quería pedirles una disculpa Mientras tanto me consigo una mejor computadora Que no me dé problemas, el procesador y esas cosas Mientras tanto Pero bueno, chicos Ya espero que disfruten ese último capítulo Ya luego vamos a hacer el de la revisión Y listo, y con eso, pues, completamos eso Que, bueno, ese capítulo tenía que haberlo traído desde hace mucho Y nada, chicos Espero que lo disfruten ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La furia de Revali está preparada cuando la necesites ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?